Hola gente linda, nosotros somos la familia Unimedia y este es nuestro... ¡Blooooooo! Un día más... Yo vi a Nasi en el show. Sara vió Under the Sea en el show. Ya han pasado dos semanas, Sara, del viaje y todavía todo lo que tú hablas es del viaje. Anoche fue una noche muy interesante, ¿por qué, Rey? Porque mientras todos ustedes dormían placenteramente a las 4 de la mañana, nuestra niña se despertó. Otro día vamos a un chingo. Otro día. Yo le voy a decir a Daisy, ¡Hola Daisy! Cuando nosotros nos tuvimos que levantar a la misma hora de siempre para comenzar nuestro día, pues Sara se quedó placenteramente durmiendo hasta que ella le dio las regalas. ¡Ahí estamos! Mira el pelito de Albert ahí está, y ve, 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 ve. ¡Ah! ¡Papá de Corillo! ¡Corillo! ¡Dame, dame grabar nuestra familia! ¿Estás contigo? ¡Ay! ¡Ahí estamos grabando nuestra familia, Corillo! ¡Corillo! Deja a ver esa camisa, Sara. Oh wow, smart and strong. Mira, tú eres fuerte, ¿verdad? Sí. A ver. ¡Wow! ¿Y tú eres inteligente? Sí. A ver, ¿dónde está tu mano derecha? Tu mano derecha. ¿Y la izquierda? ¿Y la derecha? ¿Y la izquierda? ¿Y la derecha? ¿Y la izquierda? ¡Ay, bien! ¿Para dónde se va papá? Para cargar. ¿A qué? A trabajar. ¿Por qué? Pues vamos a darle un besito. Tú le das en este cachete y yo le doy en este cachete. ¡Qué chico! Dile, dile, lindo día papá. Lindo día papá. Lindo día, te amamos. Y ya estamos saliendo. Ya estamos ready. ¿Verdad, Sara? Vamos a hacer una diligencia. Exacto, vamos a hacer una diligencia. Hoy llega mi mamá, mi tía y mi prima de Orlando. Porque estamos buscando olorcitos para la casita, para cuando llegue mi familia, ¿verdad? Que encuentre la casa que huele rico y estamos buscando un olor que sea bueno y rico. Y Sara me está ayudando, ¿verdad que sí? ¿Tú me estás ayudando? Sí. ¿A qué huele? Malo. Bueno, pues ya conseguimos el olorcito que nos gustó y ahora vamos a seguir por aquí a ver si compramos unas cositas. Yo me voy a montar en las máquinas y yo me voy a portar bien con las máquinas. Muy bien, es que Sara se quiere montar en las máquinas, pero yo le dije que si se porta bien, antes de irnos, la montaba en las máquinas. Así que estaba contenta. Esos zapatitos, ¿cómo hacen? Mira la lucha. Uh, camina para verte. Wow, 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 wow. Opa. Oh, oh. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No. Y estos fueron los que le gustaron a Sara. ¿En serio? ¿Eso es lo que tú quieres? Sí. ¿Te gusta el precio? Digo que sí. Pero tú sabes que eso lo vamos a dejar aquí, ¿ok? Yo quiero aguantar. Hasta que paguemos y lo dejamos después en la tienda, ¿está bien? Sí. 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 Y lo prometí desde Uda. Se portó bien y aquí la traje. Sara, di adiós. Ya vamos de camino al aeropuerto a buscar a mi familia. Sí. Así que nos vemos ahorita. ¡Woo! ¡Woo! ¡Ya llegaron! ¿Estás contenta, Sara? Sí. ¡Yeah! Bueno, y hemos llegado al final de nuestro vlog. Ya vamos ahora a prepararnos para salir. Ya Rey está ready. Sara y yo somos las que faltamos. Pero... No sin antes darles un anuncio súper importante. Y es... ¡Llegamos a los mil! ¡Yeah! ¡Muchas gracias a todos! Gracias a todo el mundo, a todas las personas que se han suscrito. Ya somos mil. ¡Yo, yo vi a los más difíciles en el cotón! ¡Súper a los! De verdad que estamos bien contentos. Y ahora tenemos una meta un poco más ambiciosa. Y es que queremos llegar a los... ¡Tres mil! ¿Qué tú me dices? A los tres mil suscriptores. Sabemos que con la ayuda de todos ustedes lo vamos a poder lograr. ¿Y qué vamos a estar haciendo cuando lleguemos a los tres mil? Cuéntame, Jessy, cuéntame. ¡Todavía! Pero lo que sí les puedo adelantar es que va a estar brutal. Usted no va a querer perderse esto. ¡Wow! Y Sara sigue trayendo juguetes. ¡Qué cosa es todo! Ya la semana que viene vamos a empezar a trabajar en los videos que les prometimos. Y queremos anunciarles que del video de la Sara Aventura ganó el Museo del Niño. ¡Yay! Así que vamos a estar yendo al Museo del Niño con Sara y eso va a estar brutal. Sí, y también está por ahí pendiente el video reto donde Rey me va a estar maquillando con los ojos vendados. Eso va a estar bien interesante. Así que estén pendientes. Gracias nuevamente porque ya somos mil. Dele like. Dele share. Y si todavía no lo haces, suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Adiós!